Yo realmente no me voy ni aburrido ni frustrado. Se saca un resultado y hay que celebrarlo porque era un empate difícil, complicado conseguirlo en ese momento. El ser humano cuando se ve acorralado en desventaja, en inferioridad, lucha hasta morir, lucha hasta morir. Nacional hizo eso. Con nueve jugadores pues era entendible que había que armar una estructura. Se armó muy bien y le aguantamos a Medellín 30 minutos, ¿cierto? Por ahí 30 minutos le aguantamos con nueve hombres y yo creo que son muy meritorios para los muchachos. Y nosotros, como le decía a los jugadores, tenemos que evaluar esto, revisar y ver en qué pecamos para aprender. Con nueve yo tampoco puedo salir a atacar a Medellín. Me tengo que esconder como hizo el equipo. Yo no tengo ningún reproche, repito, para ellos. Estoy contento, ganamos un punto. Yo no siento que hayamos perdido nada, ganamos un punto. Y me siento orgulloso de este equipo en muy poco tiempo lo que ha hecho. Nosotros estamos pensando en ser primeros también. Entonces, no se dio hoy, se dio un empate y vamos a tener otros partidos para buscar el primer lugar. El sabor amargo, sí, claro. Está porque uno no cree que en ese momento cuando queda en ventaja, en cuanto a la cantidad de jugadores dentro de la cancha, va a tener más posibilidad. Bueno, hoy creo que salimos de la cancha con honores porque hicimos un gran esfuerzo y sacamos ese punto que va a ser muy valioso, va a ser un punto de partida para darnos cuenta del gran equipo que tenemos. Y hoy, bueno, por ahí nos fuimos claros a la hora de atacar para tratar de poder marcar. Esa es la realidad. Yo creo que el tema del arbitraje es muy sensible a la hora de sacar tarjetas. Como dijo el profe, sumamos, queríamos ganar todos los partidos que queremos ganar, no hace falta ni decirlo, todos los partidos que queremos ganar, más un clásico. Queríamos ganar, no se jugó. Se empató, se sumó, estamos dentro de los ocho, que es el objetivo. Hoy es un punto de partida para darnos cuenta de lo mucho que somos capaces y de que ya nos estamos perfilando como ese equipo sólido y firme, prometente al título. Y bueno, ya el martes hay otro partido más, porque bueno, a diferencia nacional, nosotros estamos jugando otras competiciones y las nóminas vienen desgastadas. Dijo el profe recién y es la realidad.